Yo llevo luchando dos años, el mes de febrero, recién cumplí los dos años de luchado. Yo llevo dos años casi, en julio se cumple esa fecha. Este febrero, dos malditos años infernales. Mr. Knack, ¿cómo se siente ser campeón de Nueva Frontera? Haber sido y... Jiriente, si lo acabo de perder. Ya, pero mira, haber sido campeón de Nueva Frontera dos veces, al fin y al cabo yo logré... Bueno, tengo un récord en eso, porque nadie en esta agrupación, a los pocos tiempos de su debut, había logrado un título. Y yo, bueno, a los cuantos, apenas haber cumplido un año y logré ser campeón, después de ser campeón de nuevo. E incluso creo que tuve el mejor reinado de Nueva Frontera en la historia de esta agrupación. Lo defendí contra campeón absoluto, lo llevé a todas las ciudades. Nadie nació como yo. Mr. George, ¿qué se siente de haber perdido la amistad con FOBIA? No, pues una lata, una lata, porque igual el team de la suerte era... Mucho era un proyecto bacán, era un tag team que nació por culpa de nuestro gerente, que nos quería destruir y terminó siendo algo más fuerte, algo que se le salió en las manos, algo que llegó a otras agrupaciones, que llegó a otras regiones, de hecho. Y nada, pues una lata, porque ahora un amigo pasa a tener un rival ya eterno, o sea, esa espina no me la voy a sacar fácil. Así que, ¿qué es malo? Pregunta para Cain. ¿Tu sensación de ser un coloso? Un coloso, mejor dicho, con Magnum. Magnum que igual es un luchador que lleva un buen tiempo. La unión hace la fuerza y la hermandad hace la ira. La pregunta para los tres. ¿Le interesaría alguna vez ser campeón absoluto en la misma agrupación? La meta. La meta, ¿para eso estamos entrenando? Para eso estamos luchando, para eso estamos entrenando. En realidad uno como luchador lo que busca es llegar a la cima, es su empresa. Así que, eso lo esperamos. Dentro del camino, al trono, no existen los hermanos, ni siquiera los amigos. Solamente hay un solo destino. Hay que estarla, ¿no? Si tuviera la posibilidad de ir a luchar a regiones más allá de Santiago, ¿a dónde le gustaría ir a luchar a ustedes? No tengo preferencia. Cualquier lugar, en verdad. No conozco. A mí me gustaría, si es posible, hacer un tour. Conocer cada una de las agrupaciones, ya diciendo del norte o del sur. Me gustaría estar en todos lados. Donde sea, que me convoquen. Siguiente pregunta. De todos los luchadores con los que han compartido el ring, ¿cuál ha sido el rival más difícil dentro de sus carreras? Bueno, lo siento ahí. Ojo. Díganme el nombre y la agrupación. Si es que han estado a la agrupación o de su propia agrupación como tal. Ya. ¿Difícil? Bueno, no ganamos esa lucha. Lo gané. Pero fue muy difícil luchar contra él. Pero le ganaste a Keiton. Sí. A Keiton sí. Con una pequeña ayudita. Para mí, yo también tengo dos. Uno es Pedro Pablo, que junto a Mr. Knack, el inicio del año pasado, nos enfrentamos en tag team contra él y Yarek. Fue un oponente súper difícil. De hecho, saber que nos íbamos a enfrentar a él era algo súper difícil porque es connotado. Es súper bueno. Y era una experiencia difícil para gente que llevaba quizás menos de un año. En mi caso, yo llevaba recién un año, entonces igual era una prueba bien difícil. No nos llevamos la victoria. No pudimos coordinar como equipo. Pero al menos nos levantaron la mano al final. Así que imagino que representó algo. Y mi otro rival difícil ha sido Dante Ruiz. Dante Ruiz de Fénix Lucha Libre. Fue ya tres luchas que he tenido contra él. Y luchar contra él por el campeonato absoluto de nuestra agrupación, para mí fue súper difícil. Una lucha súper intensa, súper entretenida. Él se llevó la victoria, pero de igual manera aprendí muchísimo en ese combate. Fue ya. Fue ya. Porque es un maldito cobarde. Y él lo sabe. Por eso, en nuestro último combate, se escapó. Y aún así, yo me llevé la victoria. Y Draco, quien cree que todo en la lucha libre se trata de fuerza. La fuerza viene de acá, de la mente. Y no pudiste contra mí con Magnum. Por eso, la fuerza siempre va en la hermandad. Colosal. Supongo que todos partieron teniendo un maestro, una inspiración. Eso lo necesito saber. Una inspiración de cada uno. Luchador chileno, luchador internacional. ¿En NAC? Bueno, yo siempre lo he dicho cuando me entrevistan que fui entrenado por Insomnio, que está retiradora, y también por el Alacrán. Que ellos dos, bueno, son parte de la esencia clásica de NAC. Vienen siendo luchadores antiguos. Me enseñaron todo lo que yo sé. Y también, aparte de ellos dos, yo tengo luchadores que fueron como guías para mí. Tienes uno de ellos, Max Araya. Que fue mi compañero TAC y todo eso, pero él fue como un guía para mí cuando fui partiendo a luchar y lo que soy ahora. Para mí, bueno, yo soy bien fanático de la lucha libre en general y partí viendo lucha libre chilena como un fan. Mi inspiración para empezar a conocer este mundo fue XL Alejandro Sáez. Después de eso, ya empecé a descubrir que había una agrupación en la región y fui entrenado por la escuela de NAC. Especialmente por la mano de Estrella Roja. Él fue uno de mis principales maestros. Y él también fue una de las inspiraciones o motivaciones que me permitió seguir luchando acá, en la Quinta Región. Nadie. La ira, la venganza y el dolor fueron mis únicos maestros. Solamente con un solo objetivo. La tortura y la masacre. Vamos con otra pregunta. Me gusta el estilo de Kail. Sincero. Solo no está a mí hoy, güey. No, mira. Piensa que no se ha puesto violento todavía. Tranquilo. Todavía. Tranquilo. Puesta que en la correa ahí se pone violento. Aquí nos tiraron una pregunta. Su lucha soñada. Lucha con un luchador chileno o del extranjero. Aquí quiero que usen... Sincero. Con quién le gustaría pelear. Olvídense de... Ah, podría ser no. Esto aquí usen solamente la imaginación. Si es de afuera, no importa. Juntamos la plata y dicen... No, no sé. No, ¿cómo se llama eso? Que queremos saber cuál ha sido su Dream Match. O cuál sería su Dream Match. ¿Y por qué? ¿En plan? Ya. Dream Match. Dijeron que iban a poner las lucas, ¿no? En el caso de que se diera. Ya, yo le voy a pedir a Triple H. Ah, no. No, pero sí a Triple H porque yo cuando chico y partí viendo Lucha Libre, que ha sido a los cuatro años más o menos, desde que tengo memoria. Tengo el recuerdo de... Con mi hermano mayor, está viendo ahí la red en ese tiempo, viendo la WBF. Y Triple H era como el luchador con el que más me identificaba y... Lo admiré desde chico, desde los cuatro años en adelante. Ya tengo 22. Y es como va, sería bacán. ¿Qué tal, George? Dream Match. Tengo varios. Pero hay tres favoritos. Uno, Sammy Saini, porque es uno de los luchadores que era independiente al menos, que me ha inspirado mucho. De hecho, cuando vino a Chile, ha ido a Rudeberis, pues fue genial. Fue genial verlo luchando. El segundo vendría siendo Chuck Taylor, que fue uno de los luchadores que empecé a estudiar harto para el tema de mi personaje y también mi desempeño no tengo. Y Dalton Castle, también sería uno de mis rematches porque contra un Taylor son luchadores que yo estoy estudiando mucho en cuanto a mi desempeño en el ring. Entonces yo creo que serían mis rematches. ¿Kain? Hellsbound. Para saber quién realmente es el rey del infierno y se hace llamar el verdadero demonio chileno. Eso dijo usted. Y Carnicero. Para saber también si realmente hay un solo rey de la masacre. Buenas respuestas, inclusive la de Kaini es más accesible. Aunque no nos alcanza la plata para traer a Samy Saint, pero conseguir a Hellsbound y a Carnicero, imagínate una trip de amenaza. Kain contra Hellsbound, contra Carnicero. Con alambre de Pudas, con alambre de Pudas, claro. Con alambre de Pudas, con alambre de Pudas, claro. Listo. Listo, si se puede. A ver, nombrenme sus llaves de finales. Con alambre de Pudas, el nombre de la llave y la ejecución de cada uno. Lo va a aplicar a él o no? No, no es necesario aplicarlo. Siempre tenemos muñeco de prueba, pero hoy día está calzado, así que... Y este no lo está sacando fotos, así que... Ya. Pues sería la tuya. Y ya hago una llave de rendición que le puse el reloj de oro. Que viene siendo muy parecida a la que hace Brock Lesnar, que es el Brock Lock. Donde tengo la pierna del oponente acá. Ya tiro con mucha presión, haciendo que el oponente se arrenda al tiro. Y realmente mi estilo de lucha es así. Es buscar la pierna todo el rato para que esté bien débil. Y al momento de aplicar la llave, muera. Mi movimiento final se llama Se acabó el Mambo. Que representa, digamos, toda la entretención, todo lo que le ponemos durante la lucha. Pero tiene que llegar un minuto que va, finiquito. Y en este caso vendría siendo un candado a la espalda, una delzo. Que lo levanto un poco y giramos juntos donde le destrozó la cara. Es un movimiento inspirado en Johnny Gargano. Y es bien efectivo. Las veces que lo he podido disfrutar, he podido ganar mis compadres. Caín. ¡URGATORIO! Más conocida como la simple garra contralona. Pero cuando entran en mi terreno y sufren las consecuencias del purgatorio. No simplemente caen a una simple lona. Caen. Dentro. El infierno. El infierno. Y el averno. Histeria. Continuamos. Siguiente pregunta. ¿Tu tacto insuñado y cuál sería el nombre? Partamos por Caín. ¡Pandemia! ¡Ja, ja, ja, ja! Que no mejor que renombrar. ¡Histeria! Comandados por el gran Azagot. ¡Ja, ja, ja, ja! Este es el PS1. J.F. Romani Pensacola. Porque loco, mirenme. Yo pertenezco a ellos. Mira. Esto lo compre en la NASA en Estados Unidos. ¡Ja, ja, ja! Oye, es verdad. Loco. Yo estuve en la NASA. Cualquier cosa lo dice en mi historia. ¡Claro! Así que creo que estaría... Estaría piola. ¿Entendrían algún nombre en específico? Seguiría siendo el team a BS1. Creo que sería el team a BS1 con un miembro... Juego de la quinta región. Ya que tenéis dos tipos de lascondes. Aquí tenéis compadre que nació en Reñaca. ¡Cacho! O sea. O sea. Hay plan. Y pasamos por último a Mr. George. A ver... Pensé en dos. Uno, eh... Mr. Keitan. El Mr. Team. Estaría súper entretenido. ¿Y yo? Cardio Infinite. Sí. Una facción. Sí. El equipo. El alto carisma y el Cardio Infinito. Yo creo que sería una... Una buena combinación tag. Completa. Y... Con Skelter. Me gustaría ver Skelter. Tiene como... Ese... Como ese factor de entretenimiento que... Que la lleva. Yo creo que... Que sería... Entreteniría ser un tag con él. Nombre... Se lo dejo a él. Así que ahí... Skelter. John. Los cortines. Los cortines. Soy muy simple. Siguiente pregunta. Esto ya es un poco más serio. No es necesario entrar en muchos detalles. Pero... Quiero saber. Para ustedes, lo bueno y lo malo de la actualidad de la lucha libre nacional. ¿Quién quiere partir? A ver... Lo bueno... Eh... Que está cada vez masificándose más. Y cada vez... Está entrando mayormente a... A la retina de los chilenos. O sea... Estáis viendo lucha libre en todos lados. Norte, sur... Santiago... En la quinta región... Ya estamos viendo muchísimas luchas libres. Estamos viendo harto. Entonces... Se masifica un montón. Yo encuentro que eso es súper positivo. Y también... Compartir con los luchadores. O sea... No solamente ser herméticos en toda agrupación. Sino que también poder luchar con los padres de afuera. Poder entrenar con los locos de afuera. O sea... Ese trabajo en conjunto es... Un aeropuerto fantástico. Yo no sé si en otros países pasa. Pero aquí al menos yo encuentro que es genial. Ese compartir. Y... Lo malo... Yo encuentro que lo malo es... Probablemente... Eh... Estos feudos... Estos... Pseudos en Facebook. O estos palos que se van tirando en Facebook. Encuentro que... No es positivo. Tanto para los luchadores. Como para los fanáticos que lo leen. Porque es algo que no necesitan saber. Y es algo que quizás me lo podrían decir de otra manera. Y... Con altura de miras. Y personalmente. Me encuentro que... Facebook podría ser una buena herramienta para publicitar los shows. Más que para agrandar un problema que quizás es algo de pasillo. De... De backstage. Y que podría solucionarse... Como... Como caballeros. ¿Quién más? Eh... Yo puedo decir que lo bueno... Es que la lucha libre, aparte de estar creciendo como difusión. Como lo que es espectáculo. Que cada vez tenemos... Eh... Empresas o ocupaciones que están haciendo shows mejor producidos. Eh... También está subiendo mucho el nivel. El nivel de lucha está subiendo mucho. Aquí en Chile. Y eso hace que... Por lo menos nosotros. Los demás luchadores. Tenemos la iniciativa de seguir avanzando. Y estar al nivel de ellos. Hacer lo posible para poder verse bien. Tener bonitos trajes. Luchar mejor. El mejor. Son cosas que... Que... El nivel está subiendo. Está subiendo la calidad del espectáculo. Lo visual. Y también la calidad de los luchísticos. Y no hay que quedarse atrás con eso. Y eso nos motiva a todos. A seguir avanzando. Y lo que no me gusta a mí. Viene siendo... Eh... Que esto... Bueno, se puede... La lucha libre puede avanzar mucho. Si nosotros decidimos tener un trabajo en equipo. Pero ese trabajo en equipo. A veces se está estropeando. Pueden salir rencillas. Entre agrupaciones. Entre luchadores. Y eso puede ser que... En vez de remar todos para el mismo lado. Eh... Nos tanquemos un poco. Eso... Creo que es algo que yo encuentro. Está mal acá. Por último Caín. Lo bueno. Hay sangre y dolor. Lo malo. Son... Todos. Manipulables. Todos. Bueno. Ya llegando al... Al final de esta... La pequeña entrevista le quisimos hacer a ustedes. Como parte de Nueva Alianza Guerrera. Está bien dicho el nombre. ¿Cierto? Si. ¿Cuántos años lleva la agrupación? Van a ser este... 8 años. 8 años. 8 años de vida. Y de la antigua... De la extinta Alto Quilfue. Tiene siendo 10 años. Tiene en cuestión del 2008. ¿Y el próximo evento cuándo es? El próximo evento es el 24 de marzo. ¿Próxima semana? Exactamente. Próxima semana. Es nuestro camino al reto 2018. Es nuestro primer show grande. Es nuestro primer show grande. En el Liceo A38 de Villa Alemana. A las 17 horas. Están todos invitados. Va a ser un show super bueno. Próxima... Próxima cartera disponible a través del programa que vale. Si. Exacto. Por Facebook. Resultados también. Con eso. Y antes de despedirnos... ¿Algún mensaje? Mr. Nack. Para tu próximo rival. Si ya lo sabes. Próximo rival. No tengo idea quién es mi rival. Porque la dirigencia, después de que perdí el título, tiene a su mejor luchador en nada. Lo tienen en la seca. Así que dirigencia, si me están viendo esto, avíspense por favor. Tienen a su mejor luchador en nada. Avíspense. Y BLL la estamos viendo. BLL. Una agrupación de afuera me está pescando, me está dando lucha y ustedes no me están dando nada. Viene esta bolera, si siguen así me la va a terminar cambiando. Dejo avisado. A ver, mi próximo rival es... Jerón. No te conozco. Tampoco te quiero conocer. Y... Fobia. Otra vez fobia. Y si estás viendo esto, no creo en verdad. Te gané en diciembre. Se acabó el año, se acabó todo y... No quiero hacerlo de nuevo, pero la gerencia me obliga a hacerlo. Así que... Vamos a darlo todo. Espero que no te arranques como con mi compadre, estoy agarrando esas mañas. Y... Pucha para Chile, prepárense porque Mr. George este año viene pronto. Caín. Esto no es nada en comparación a lo que se viene. Prepárense, porque se viene la cadena del dolor. Bueno, muchas gracias por esta entrevista desde... ¿Cómo se llama esta plaza? Perdón. Esto es... Tengo idea. Bueno, estamos en la plaza al lado del Casino de Viña. De donde les vamos a dar el dato para que nos vengan. No, vengan. Vamos a estar nosotros. No, lo más probable es que nos pillen a nosotros comiendo como está haciendo ahora. Año McDonald's acá, de hecho. Tenemos un McDonald's cerca, bravísimo, que nos auspicia. Y la playa va a mostrar las calugas. Claro. Claro. Las calugas de luchador. Sí. Nos hacemos lo que puede. Muchas gracias por su tiempo. Ok. Gracias por haber aceptado lo que no les pagamos. Tienen que acostumbrarse que nosotros les vamos a pagar, pero con cheque a largo plazo. Así que... Lo esperamos. Bueno, paciencia. Y... Esperamos encontrarnos en un show de NAC en un futuro. Estar ahí y grabar el programa que nadie pidió que de pronto sale a la luz. Muchas gracias. Perfecto. Gracias.